Cuando usted adora Porque la opción del Espíritu está en la adoración del pueblo hacia Dios Pero el que sabe que Dios está con él Y el que sabe que va a quitar su nombre de él Y que sabe que el nombre que tiene que ser exaltado es el de Dios Y solamente el de Dios, Juan dijo No me miren a mí, miren al que viene detrás de mí Que es Cristo Jesús, Señor nuestro No es lo que tengo, lo que me dice que Dios está conmigo Lo que me dice que Dios está conmigo Es que yo manifieste su poder y su gloria Y que las tinieblas obedezcan la voz de Dios Cuando yo hable en el nombre de Cristo Que yo me despojé de todo Sabiendo de que hay mayores cosas allá arriba Que las cosas de acá abajo O hay alguien aquí que pueda decirle gracias a Dios Por lo bueno que has sido conmigo Porque me has ayudado a despojarme de todo Lo que yo pueda sentir y tener en la tierra